¿Estáis todos bien? Esto no es un accidente. Parada técnica. Parada técnica. De Ryuji Kitamura. Director de... El vagón de la muerte. ¡Vamos! Vértula. Nadie vive. ¡A cubierto! ¡Te voy a matar! ¡Estás muerto! Corre. ¡Data presa! Escóndete. Lucha. Muere. Se está tomando su tiempo. Blanco perfecto. Downrange. Si nos movemos, estamos muertas. Más días. Por favor... ¡Buenan harina! ¡Buenan ha surrounding! ¡Buenan ha arruín! ¡Eban ha arri, foye! Inés miren. Y en ces... Un es idental.